Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con un anuncio acerca de lo que se viene para los campos de batalla en la temporada número 8 van a pues dar una compensación por los problemas que ha habido de desconexiones etcétera etcétera en toda esta temporada a lo largo de los campos de batalla y pues bueno dicen que particularmente en la temporada 7 estuvo pues muy malo no muy malo dice vi un pico particularmente atroz en los problemas de latencia durante un periodo prolongado de tiempo intentamos trabajar lo más rápido posible para resolver los problemas del servidor pero el impacto fue innegable como resultado reembolsaremos todo lo que hayas gastado en Bargrounds entre el viernes 28 de abril a las 10 de la mañana PDT y el miércoles 3 de mayo a las 10 de la mañana PDT o sea que pues si nos van a dar compensación si tu jugaste en este tiempo y te gastaste no se 2000 3000 Elder Marks te las van a devolver te las van a reembolsar pero hay que esperar ok de hecho aquí lo dice esto incluye energía Elder Marks y escudos de victoria bueno esto requerirá un poco de tiempo para permitir que nuestros ingenieros obtengan una gran cantidad etcétera etcétera bueno a lo que nos interesa a todo el mundo no bueno no a todo el mundo porque no todos juegan Bargrounds de hecho ha habido una baja en lo que la gente juega Bargrounds Bargrounds por el tema de que pues ya están desactualizados los premios que se consiguen ya no valen la pena entre comillas porque es mucho el esfuerzo que tienes que hacer para intentar conseguir buenos premios y la verdad los premios de hoy en día no son tan jugosos bueno resumen de la temporada 8 dice más medallas para todos en el camino de la victoria esta temporada tenemos una gran actualización de la economía de medallas para los jugadores en el camino de la victoria nuevas recompensas para aquellos que compiten en el circuito de gladiadores así como actualizaciones para el evento solitario y el de alianza cuando va a comenzar la temporada 8 de los campos de batalla pues el día 28 de mayo de 2023 o sea la próxima semana el próximo miércoles y finaliza el 21 de junio del 2023 y bueno actualizaciones de la ruta de la victoria aquí es donde decían más medallas para la mayoría comenzando con la temporada 8 lanzaremos la primera de muchas actualizaciones con cambios en la economía de medallas actual y cuántas victorias necesitas para ascender por la pista la victoria intención queremos que los jugadores sientan que su tiempo en los campos de batalla es valioso y sobre todo queremos ver a más jugadores capaces de escalar posiciones en los campos de batalla y obtener esas jugosas recompensas esto lo dicen porque pues en esta temporada justo justo en esta temporada en la que nos encontramos creo que llevamos como unas 5000 personas apenas clasificadas en los campos de batalla comparado a otras temporadas es muy pero muy poco un tercio de lo que solía ser entonces si imagínense así a tal grado ha bajado la participación de los jugadores en este modo de juego que es increíble y dice a partir de la temporada 8 los invocadores obtendrán dos medallas por cada victoria hasta que alcancen el nivel diamante uuuh esto es bueno amigos que quiere decir que ahora nos vamos a tardar mínimo mínimo un 50% menos ok dice las pérdidas solo eliminarán una medalla uff esto es uff una calidad de vida para los jugadores sobre todo a los que se les complica a la gente que gana una pierde una gana una pierde una ahora aunque ganes una y pierdas una vas a ir subiendo eso está bien muy bien muy muy bueno de parte de cabán me alegra que hayan que estén haciendo esto porque va a requerir menos partidas para poder clasificar o al menos intentar llegar alto porque pues aún así mucha gente no pasa de plata de oro y se frustran entonces ahora con esta con este update yo creo que va a ser bueno sobre todo para la gente que todavía va escalando poco a poco eso significa que mantener una tasa de ganancias constante al 50% debería permitirle escalar todo el camino hasta diamante está bien está bien sobre todo porque diamante ya es un poco challenging no es difícil subir de diamante a circuito sobre todo los primeros días no justo junto con este cambio cambiaremos la cantidad de medallas requeridas para algunos de los rangos aquí está la lista completa ok de bronce 3 a 2 y 1 van a ser dos medallas para ganar entonces como vas a requerir de dos medallas por cada victoria quiere decir que una victoria para que vayas clasificando de bronce ok entonces vamos a necesitar dos creo dos victorias para pasar a plata a plata 3 entonces eso está bien prácticamente se redujo un 50% lo que necesitas si en plata 3 y 2 y 2 y 2 si si perfecto tal cual entonces si plata 3 5 2 y 1 pues prácticamente va a ser si rebajado a la mitad amigos rebajado a la mitad ahora si en diamante 3 me imagino que si van a ganar las medallas uno por uno entonces eso ya es normal no como como suele ser hoy en día dice los invocadores pueden terminar en una situación en la que pueden tener medallas adicionales después de subir de rango estas medallas no se transferirán es decir chavos que de repente te hace falta nada más una medalla para subir de plata uno a oro 3 y como ganas vas a ganar dos medallas esa medalla de sobra que vas a tener va a estar en cero prácticamente entonces vas a iniciar con cero medallas en oro 3 entonces si nada más necesitas una pues chido no se acumulan sus medallas se restablecerán a cero ahí está si tienes ahí está tal cual como lo dijeron bueno recompensas lo que nos importa a muchos no estamos planeando dos importantes actualizaciones de recompensas la temporada 8 verá lo primero adiciones de recompensas al circuito gladiadores y nuevas recompensas clasificatorias para eventos individuales y de alianza o sea la misión solitario de alianza y los premios del circuito gladiador recompensa del circuito gladiador la recompensa del circuito verán la adición de fragmentos de 7 un aumento en fragmentos de 6 de reliquia y un aumento en las aliaciones celestiales esto lo necesitamos desde hace mucho tiempo porque es complicado si no quedas en celestial no puedes rankear reliquias a su máximo nivel que ojo te dan bastante prestigio actualmente las recompensas del circuito tienen una identidad de recompensa reliquia decidimos hacer una excepción para los 7 estrellas y los jugadores pueden esperar lo mismo para esquirlas de titán cuando se presenten o sea que en un futuro tienen pensado agregar esquirlas de titán para este tipo de estos como premios en los campos de batalla el incremento desde celestial 1 hasta uru 3 todos van a recibir esquirlas de 7 y dependiendo de la posición que tu quedes es la cantidad que vas a quedar a terminar ganando estos premios son agregados a lo que ya se da ok agregado a lo que ya se da por ejemplo bueno vamos a tener que abrir yo creo que el juego para que les vaya yo a enseñar y no haya tanta confusión porque van a decir oye Pepe pero nada más me van a dar eso no 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 entonces vamos a ver creo que ya lo tengo abierto veamos ok aquí está bueno como ustedes pueden ver bueno ahorita me encuentro en celestial 2 los premios que dan son 3500 esquirlas bueno esquirlas de cristal de reliquias de 6 estrellas ok en la posición 2 entonces entonces 2 de celestial y esto todo que ven aquí todo esto que ven aquí de premios van a agregarle no lo que no sé es si van a reemplazar estas 3500 por 5500 o se las van a agregar esas 5500 a las 3500 que ya dan por quedarte en segundo lugar porque ahorita actualmente dan perdón 3500 por quedan en segundo lugar y por quedar en segundo lugar en la próxima temporada dice 5500 entonces yo creo que nada más van a reemplazar las reliquias las esquirlas de reliquias no creo que le agreguen a las que ya dan porque serían 9000 entonces aunque tiene sentido ah more rewards creo que por eso lo dice creo que se va a agregar quiere decir que el segundo lugar va a ganar ahora 9000 reliquias de 6 y el primer lugar que va a ser celestial 1 actualmente se gana en 4 gana 4000 si tiene sentido porque gana 4000 celestial 1 más las 6000 que van a dar ahora agregadas van a ser 10.000 o sea que van a dar una reliquia de 6 al primer lugar que quede en celestial 1 que ojo es complicadísimo ahora las esquirlas de 7 estrellas varía muy poco a mi me habría gustado más que el top 3 se ganara más reliquias perdón más esquirlas de 7 estrellas tal vez 10.000 para el primer lugar 8.000 o 7.500 para el o 9.000 para el segundo lugar y 8.000 para el tercer lugar y ya del celestial 4.10 que lo mantengan así porque es es difícil amigos es difícil mantenerse en esas posiciones no es tan fácil como parece y bueno van a agregar también grado 1 catalizadores de celestial 1 ok los cuadritos estos que pueden ver a continuación estos cuadritos ahora ya no van a dar 2 para las posiciones pues más altas ahora van a dar 3 más lo que ya hay entonces creo que van a ser 5 eso es bueno porque vamos a poder subir reliquias de 6 eso es muy bueno muy muy bueno bueno si esto es básicamente lo que van a agregar los premios en circuito de gladiador ok estos son los que ya cuando clasificas ok y ahora lo que van a agregar en los eventos solitarios ok ya saben que actualmente también se los voy a mostrar lo que actualmente se puede conseguir vamos al juego es esto va la posición 1 se gana gema del despertar 200 niveles como ustedes pueden ver en la pantalla y 10 mil esquirlas de 6 a eso se le va a agregar a la posición 1 5 mil esquirlas de 7 estrellas ok y así consecutivamente así todas las posiciones yo suelo quedar la gran mayoría de las veces la mayor parte de las veces suelo quedar entre el 501 y 1000 porque por lo general casi nunca gasto eso es lo que voy a recibir yo 20 piedras singulares normales 80 cristalitos y 10 mil esquirlas de 6 más 501 al 1000 me van a dar 2000 esquirlas de 7 estrellas en un futuro bueno a partir de la próxima temporada no a menos que yo decida gastar no gastar más recargas jugar más background que pues casi no estoy jugando a pesar de que en esta temporada me está yendo muy bien no estoy jugando mucho bueno eso es lo que van a agregar esquirlas de 7 estrellas lo cual está bien porque pues son caros los cristales son caros y los eventos de alianza esto es lo que van a agregar chavos ok aquí se vienen lo que son fragmentos para poder subir para hacer rank ups ok para el primer lugar vamos a la misión de alianza para mostrarlo esto va a ser agregado a lo que ya dan ok para que se hagan una idea bueno lo que dan actualmente el puesto de alianza 1 dan estos fragmentos tanto básicos de 6 como alfa de 3 dan 4 catalizadores selector de clase de grado 5 y 10 mil tropi tokens esto le van a agregar prácticamente lo que ven aquí entonces aquí van a dar 4 selectores de catalizador de clase de 6 estrellas ok 4 de 25% que quiere decir 1 entero 1 entero es muy bueno que se va a ganar la alianza número 1 en contribución en este evento que la gran mayoría de veces ustedes saben la alianza número 1 en este evento es TCN entonces ellos van a ganarse uno de esto cada temporada a partir de la próxima temporada ¿no? van a agregar 171 mil fragmentos a los que ya tienen y 135 mil de alfa de 3 a los que ya tienen entonces ya ahí ustedes pueden hacer la cuenta creo que van a ser como 5 o 6 tal vez no recuerdo muy bien creo que es 57 mil 500 no 57 mil 471 entre 57 son 3 3 3 básicos de 6 agregados a lo que ya dan y 3 alfas de 3 ¿no? porque alfas de 3 piden 45 y 6 así es 3 3 y 3 a lo que ya dan y lo que ya dan creo que vamos a ver aquí son 85 mil creo que es uno y medio ¿no? entre 57 mil si es uno y medio entonces ahora la primera el primer lugar de alianza van a darle cuatro catalizadores básicos y medio de 6 y 4 4.5 alfas de 3 entonces y así consecutivamente cuestión de irlo sumando y es lo que van a conseguir por lo general nosotros siempre quedamos en la posición 6 al 10 entonces no va a estar mal diría yo así que bueno dice ¿qué sigue? una parte significativa del valor de las recompensas clasificatorias desde el circuito oleador está ligada a la gran cantidad de fichas de trofeo sin una actualización de la tienda estas recompensas se quedarán atrás donde nos gustaría que estuvieran estamos priorizando esta actualización de la tienda y pronto deberíamos tener noticias para compartir al respecto o sea que todavía no van a actualizar la tienda de campos de batalla donde puedes gastar tus trofeos y pero va a haber una actualización próximamente ¿ok? los jugadores pueden esperar que el costo de los materiales de rango 4 y los fragmentos de reliquia de 5 se reduzcan o sea que van a reducir los precios de la tienda y dice y también verán la adición de fragmentos de catalizador de clase de nivel 6 ¿ok? fragmentos de reliquias de 6 estrellas y fragmentos de 7 estrellas o sea esquirlas de 7 estrellas entonces eso es lo que se viene en la tienda de campos de batalla donde puedes consumir tus trofeos pero todavía no dan fecha muy seguramente lo hagan hasta la temporada 9 o a mitad de temporada 8 aunque lo dudo tal vez hasta la temporada 9 este va a ser el nuevo meta las semanas creo que ya las teníamos en realidad desde hace como 5 temporadas que perdón hace como 3 temporadas que dieron la información de todas las temporadas que venían 3 o 4 entonces le pueden echar un ojo igual les voy a dejar el link en la descripción del video para que ustedes puedan checarlo dado caso que quieran sacar cuentas de que es lo que van a recibir a partir de la temporada 8 también les recuerdo van a recibir una compensación si ustedes jugaron desde el día viernes 28 abril hasta el 3 de mayo donde estaba asquerosamente feo los backgrounds que ojo siguen estando feos van a recibir una compensación yo la verdad ni me acuerdo si jugué entonces lo que yo reciba pues bien recibido gracias diría yo y pues listo chavos esto ha sido todo por el video esto es lo que viene en la actualización de los campos de batalla vamos a ver cómo termina esta temporada en la temporada 7 nos encontramos actualmente les enseño un pequeño spoiler estamos en segundo lugar el kurt está en primer lugar lo más seguro ya no vaya yo a jugar porque de hecho estoy ocupado con la arena de la pelona estamos yendo por moon dragon entonces tengo ya casi 60 millones en este primer día voy a tratar de hacer un poco más de 100 entonces si lo más seguro ya no vaya yo a jugar tal vez si llego a jugar vaya a ser para intentar mantener el segundo lugar el tercer lugar actualmente es un mother que incluso creo que ya fue baneado no lo he visto jugar creo y si ahora el top 3 es posible pero el primer lugar se ve muy difícil el kurt está muy arriba y pues intentar jugar en estas últimas 23 horas es un arma de doble filo entonces si chavos esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido nos estaremos viendo en la siguiente en el siguiente video cuídense mucho bye bye y y y